Buenas tardes, mi nombre es Iraida Osa, hoy es 13 de octubre del 2011, estoy aquí en el consultorio de Aurelio Mejía, vine buscando ayuda porque hace desde los 23 años tengo artritis o tenía artritis reumatoidea y todas las personas y muchas cosas que he leído siempre me decían que concluían que la artritis era por rigidez o por rencores que se tenía. Entonces siempre he pensado pues si en mis manos está sanarme, bueno hagámoslo, entonces quise pues venir a esto. En este momento siento que la experiencia que duró una hora y media me ha servido mucho porque en este momento puedo decirles que estoy, me siento livianita, tengo mi corazón como regocijado, siento que mi cuerpo está haciendo movimientos que no son innatos, pues que como que no dependen de mí sino que sencillamente se están produciendo. Dolores no tengo, tengo una retracción en la rodilla desde hace cuatro años, supongo que pues que eso es normal que no se me vaya a quitar de una vez porque ya ha tenido atrofiamiento, porque viene pues de tiempo atrás, pero puedo decirles que en este momento no tengo ningún dolor y que de verdad me siento livianita de equipaje. Estábamos en una terapia de hipnosis clínica donde Aurelio Mejía, Medellín, Colombia.